Saludos buenas, señores que tenemos, como estamos, de verdad que super contento de estar aquí una vez más con ustedes, dándole contenido, haciendo contenido para ustedes de calidad, que yo sé que el que le guste el contenido bueno va a venir aquí a mi canal. Lo primero que les voy a decir, o lo segundo, o lo tercero, como ustedes lo quieran coger, es que ustedes puedan comentar lo que ustedes quieran, yo no soy dueño de la verdad absoluta, yo doy mi punto y listo. Ustedes comentan este canal de ustedes, no importa la nacionalidad, no importa el equipo, aquí no importa nada, aquí lo que importa es que ustedes entran, compartan el buen contenido y ya. Yo lo que no lo quiero verlo peleando, pero den su comentario, eso no es nada, de verdad que gracias. Sigan se suscribiendo, ya vamos para los 24 mil seguidores, y al final estamos, estamos leyendo, está bien el canal, está subiendo, venimos con algo super chulo, super chulo. Más entrevistas, de una manera, de una manera diferente. Escuchen esto. Yo no sé cómo ustedes le llamarían a esto, si es un desahogo, un consejo para los, para los muchachos jóvenes, lo voy a hablar desde el punto de vista mío, o sea, de lo que he vivido, de lo que me ha tocado hacer, de lo que me ha tocado pasar, y lo que representa para mí, en mi carrera, la liga de invierno, y es que mucha gente, a veces, hace comentarios y dice, cosas, porque otro la dice. Ah, esto, aquello. Bien. Ustedes saben que pasa, en este caso, que mucha gente dice, tiene que jugar invierno para que firme. Ok. Ok. Tiene que jugar invierno para que firme. Suena super, super, super chulo. Él tiene que jugar invierno para que firme. Y los que juegan y no firman, que hacen. Muchos firman, es verdad que te ven, pero mi consejo, por eso es, que yo, bueno, vamos a llamarlo consejo, porque es un consejo para los muchachos jóvenes, los adultos, nosotros lo que sabemos es jugar pelotas, para los más viejos, para los veteranos, y en esta parte, voy a, voy a defender a ustedes los fanáticos, que yo entiendo que más peloteros deberían de jugar en esta liga, como pasó este año, porque todos tenemos fanáticos, todos tenemos familiares que nos quieren ver jugando aquí, en vivo, de ahí, porque no tienen la facilidad de vernos en Estados Unidos. Entonces, muchas veces esperamos estar en un momento de nuestra carrera bajando. Yo entiendo, si usted piche, si usted cogió mucho turno, pero hay muchas veces que lo hacen por un tema de cotices, necesitándolo. Lo digo a boca llena porque digo que la liga de invierno me ayudó bastante a lo que yo soy hoy como pelotero. Yo soy un muerto, pero me he buscado unos pesitos, gracias a Dios a la liga de invierno, que me ha ayudado mucho a jugar, me ha ayudado a amar más el juego, me ha ayudado a ser un ganador, porque la fanaticada que tengo exige eso. Entonces, eso, tanto da ahí, tanto da ahí, que yo lo tenía entiendo de fábrica, pero la fanaticada también, tanto da ahí, que tú también te ven ese güey. ¿Me entienden? Y ustedes saben por qué yo lo traigo a... Lo traigo a colación. Por el simple hecho de... Ronald Guzmán no había tenido la oportunidad de jugar, vino y jugó, porque hay muchos que vienen y juegan y no la toman en serio. Él vino y jugó y se puso para eso, y miren la temporada que tuvo. ¿Me entienden? Eso, y él lo dijo aquí en un like, que lo invito a que lo vean. Y eso ha cambiado su carrera, volvió a sus raíces y lo juntó con la liga de invierno. Y eso ha cambiado la forma de él ver el juego, de cómo él se siente. ¿Me entienden? Pero él aprovechó. A veces, a veces no, el ego lo tenemos que dejar a un lado y seguir firme en lo que nosotros queremos, porque esto es un gatito, la pelota. A ustedes, los fanáticos, apoyen mal, pero ustedes, a mí ese está viejo, que si o qué, cuando estén joven, apóyenlo, no abuchen tanto también. Porque yo no entiendo, yo no entiendo cómo es que tú le puedes decir a un pelotero, tú eres malo. O sea, en serio, tú eres malo. A un profesional, tú le estás diciendo que tú eres malo. Todo el mundo tiene un talento, o sea, Dios le dio un don de jugar pelota. Darle a la bolita a esa blanca no es fácil. Y saber jugar y llegar a un nivel de jugar el invierno, jugar a triple A, jugar a grande liga, porque muchos se quedan. ¿Me entienden? Entonces, ahí voy y dejé a Lagarde de último. ¿Ustedes saben por qué? Porque mucha gente, yo, o sea, es que yo no lo hago entender cómo es que Lagarde, a la fecha que yo estoy haciendo este video, todavía no ha firmado, Juan Lagarde, y es fácil, Juan Lagarde jugó invierno. Hizo todo lo que, lo que hizo para el equipo de las Águilas. Mató, MVP, está en la serie del Caribe, está matando, y no ha conseguido trabajo. ¿Me entienden? Al final no es la liga de invierno, porque los equipos saben lo que quieren, y es un guante de oro. Se hablaba de su bateo, está bateando. Entonces, ¿cuál es la razón? Dígame, ¿cuál es la razón por la cual? Está incómodo, ¿cuál es? Dígame una para yo estar tranquilo. O sea, mi consejo y la apreciación que yo le doy a esto es, y para todo en la vida. Jueguen, trabajen, estudien, hagan el amor, brinquen, salten con pasión, porque ustedes no saben, al final el resultado no depende ni de ti ni de mí. Si el proceso depende de nosotros, cómo nos preparamos, qué hacemos, para llegar al siguiente paso. La final, al final, la gracia de Dios es que vale, y es que va a determinar lo que tú vas a hacer. Pero no lo que tú digas, ni lo que tú pienses. Trabajo, hacer la cosa con pasión, voy a jugar invierno porque quiero jugar, es una fanaticada. Entonces, el mismo pelotero también. Hay una gente que está pagando, ellos están pagando para verte, y quieren ver a su equipo ganar. Entonces, métanse en un terreno, y usted, donde usted trabaje, vaya al trabajo, ustedes le están pagando. Valores de trabajo, no, que no me están pagando lo que es, pues vete. Si tú vales más, vete de ahí, que Dios te va a poner heavy. O siga trabajando ahí, que alguien lo va a premiar a eso. Pero no nos quejemos tanto. Entonces, ahí voy con lo de la gaza. No digan todo, analicen la cosa, antes de decir, no, que hay que jugar invierno para firmar, y para qué sé yo qué, que necesitas jugar. Porque es lo que no juegan. Hay muchos gringos que no juegan en el mismo nivel que, por ejemplo, yo estoy jugando, el dobleado que está jugando cualquier pelotero. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces, ¿son mejores o son peores? No. Hay muchos que no les gustan, hay otros que sí. El que entiende que necesita jugar, va a venir a jugar. El que no, no juega. Pero yo les recomiendo lo bueno que está Liga. Miren, tenemos casos como Luis Castillo, Johnny Belial, Miguel Tejada, Furcal, todos esos tipos vengan a grandes ligas super estrellas, Andrés Ramírez, venían y jugaban aquí a Liga de Invierno. Guillén, en su momento jugó, Octavio Dottel. Julián Tabárez. Pero, hay una parte de ustedes los fanáticos que también debemos de respetar más al pelotero. Y hacer, oye, vamos, vamos a una pelota, te necesitamos. Dale ese calor, nosotros somos un país de béisbol. Con respecto a todos los países y a todos los otros peloteros de diferentes nacionalidades que me están viendo. Pero yo estoy hablando del caso de nosotros, los dominicanos, esto es un país de béisbol. Entonces, vamos a hacer las cosas como es. ¿Me entienden? ¿Qué tenemos? No tengo nada que decir. Un abrazo, compartan esto. Al que ustedes entiendan que les puede llegar esto y les puede servir, compártanlo. Si no les gusta, amen, esa es su decisión. Esa es su opinión. Esa es su pensar. Y hay que respetarlo. Como dije, no soy dueño de la verdad absoluta. Yo digo lo que pienso que puede aportar. El que entienda que no, amen. Pero la vida sigue. Dios le bendiga y un abrazo.